El fabricante de motores Rolls-Royce dio a conocer su vehículo volador híbrido en el Salón de Aeronáutica Internacional de Fambuero, Reino Unido, que se espera estar en el aire en el 2020. El vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical de Rolls-Royce es un proyecto con capacidad de 4 a 5 personas, con velocidad máxima de 322 km por hora y una autonomía de vuelo de 805 km. La empresa espera construir el prototipo en los próximos 18 meses.